Majo Aguilar posee una voz y un dominio del escenario únicos, y precisamente con sus dotes artísticos, rindió homenaje a la fallecida Selena Quintanilla. En una de sus presentaciones, interpretó, acompañada del mariachi, si una vez, una de las canciones más emblemáticas de la inmortal reina del Tex-Mex. Majo, prima de la también cantante Ángela Aguilar, recibió muchos elogios por parte de sus fans al cantar uno de los éxitos de Selena Quintanilla. Una artista completa, todo lo hace con sentimiento, una reina interpretando a otra reina, se dan cuenta de que Majo tiene su propio estilo, no copia nada, ella es ella, Majo brilla con luz propia, ella sí es una digna representante del regional mexicano, nadie como la reina del Tex-Mex, pero lo hiciste muy bien y más comentarios. Por otra parte, Majo Aguilar dio un nuevo adelanto de su próximo EP que saldrá a finales de noviembre. Se trata de Se Solicita, una canción alegre y divertida de su propia inspiración, en coautoría con Gil Cerezo y Roberto Suárez, que describe lo que se busca en un amor. Anteriormente, la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, había lanzado Me vas a llorar, tema que compuso junto con Gil Cerezo y Roberto Suárez. La canción nació en un momento divertido, entre amigos, alrededor de una charla en la que, gracias a una frase, surgió la inspiración para escribirla, en la que Majo transmite un mensaje de empoderamiento después de una ruptura.